Música Chicos de cuarto grado de la Escuela Ejército Argentino visitando el Cabildo del Duende Amigo y aquí estamos con las señas que han venido con ellos ¿Cuál es tu nombre? Eliana Gutiérrez Eliana, contame tu experiencia en esta mañana que hemos aprendido y jugado Muy lindo, queríamos darle muchas gracias a usted hermosas las instalaciones, muy lindo la explicación también, nos gustó muchísimo a los chicos súper, súper lindo también muy atrayente cada cosa, cada exposición que había, cada cosa que hay así que le queremos dar muchas gracias por todo y queremos volver obviamente el año que viene ya con otro grupo muchas gracias Gracias a ustedes porque han estado leyendo durante todo el año nuestro libro sobre la vida de Martín Güemes y vienen a coronar un poco, a cerrar esa experiencia Si a tu nombre Córdoba Paola, soy la señora de Artística así que bueno yo generalmente agradecer por esta experiencia porque los chicos justamente estamos viendo el tema de las leyendas así que les viene de día y vinieron con muchas intrigas y preguntas así que agradecerle a usted por esto que es cultura para nosotros así que un patrimonio cultural hermoso Habían muchas leyendas los chicos, ¿será que van a hacer tipo un librito antes que termine el año? Eso queremos hacer, si está buena la idea queremos que cada uno pueda redactar, escribir alguna experiencia o algo que le hayan contado y después hacer un libro Sí, sería un buen lindo cierre Bueno, gracias por la visita, cariños al resto de alumnos y docentes de la institución y hasta pronto ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Gracias por ver el video.